hola bienvenidas nuevamente al canal moda para todas espero se encuentren muy bien el día de hoy les compartiré algunos estilos de shorts que son moda y tendencia para esta primavera verano espero les gusten y me acompañen hasta el final del vídeo si es la primera vez que pasas por aquí te invito a suscribirte regálame un like activa la campanita de notificaciones comparte y comenta los shorts son una prenda que se adapta a cualquier look y estilo vamos a ver modelos variados los colores clásicos siempre están de moda pero también se ven muchos tonos llamativos con unos shorts tenemos movilidad frescura y estilo hay varios modelos solo tienes que elegir el que más se adapte a tus gustos los puedes combinar con lo que quieras estarás cómoda y a la moda los puedes usar con diferentes tipos de blusas playeras o tops los shorts de tejidos más ligeros son muy cómodos y veraniegos también veremos las bermudas de cintura alta con este tipo de short te verás elegante los puedes combinar con diferente calzado como con tenis sandalias botas tacones o plataformas debes elegir el calzado según con el estilo que vayas vestida los conjuntos de short son muy populares y están en tendencia los shorts de mezclilla son un básico que no nos pueden faltar en primavera verano además nunca pasan de moda quedan perfectos con cualquier blusa estos son los estilos de short que destacan esta temporada y te harán lucir preciosa esto es todo por el vídeo de hoy muchas gracias si llegaste hasta el final hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!